Te pido por favor que no me llames, que no me busques Estoy bastante bien sin tu presencia, aunque lo dudes No estoy pa' tropezarme con tus besos de nueva cuenta Tampoco necesito explicaciones, sé que te pesan Ya no tienes derecho a reclamarme si me besan otros labios Tuviste tu oportunidad y me has fallado Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos y hago lo que se me antoja Siempre estoy acompañado, así nunca duermo solo Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro Pa' que no te anden contando, de una vez te lo confirmo Es mi etapa más bonita desde que no estoy contigo Me costó mucho olvidarte, yo pensé que no podría Y entendí que tú no eres Eres el amor de mi vida Los vitotes van y vienen Pero yo contigo no vuelvo Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos y hago lo que se me antoja Siempre estoy acompañado, así nunca duermo solo Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro Pa' que no te anden contando, de una vez te lo confirmo Es mi etapa más bonita desde que no estoy contigo Me costó mucho olvidarte, yo pensé que no podría Ya entendí que tú no eres El amor de mi vida No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo No te anden contando, de una vez te lo confirmo Gracias.